¡Ey! ¿Qué? Yo creo que quedan dos episodios para acabar la temporada Y... Y ver que tal acabamos, ¿no? ¿Por qué es que no pagan de lesionarse jugadores en este modo carrera, tío? Este es el modo carrera de las lesiones, sin duda Cinco y ahora Cinco Y tengo partido Y tres de ellos son centrales Y los otros todos son jugadores titulares también Vamos a relajarnos, ¿vale? Vamos a relajarnos Y vamos a ver a quién pongo ahí Porque es que me he quedado sin jugadores Hernández, te toca jugar a ti Porque es que no me quedan más jugadores para poner Jagielka, lesionado Morgan, lesionado Hood, lesionado Mare, lesionado Y Fernandinho, lesionado Y con todos ellos Vamos a hacerlo por todos ellos Vamos a ganar a Crystal Palace por todos ellos Vamos a ganar la Copa por todos ellos Por los lesionados Me he venido muy arriba, quizás, ¿no? Sí Quizás sí Quizás voy a perder contra Crystal Palace Y me quedo fuera de la Copa ¡Oh no! ¡Marca Mazoher! ¡Qué suplente! Y ahí está, supliendo a Fernandinho Marca Remy Marca Remy Marca Remy No pasa nada, estamos en empate ¿Vale? El empate es bueno El empate es bueno Porque habría un replay Y el replay sería en casa El empate es bueno Me vale el empate A mí me vale el empate Futs Futs Marca Pues ya está Pues si ganamos mejor, ¿vale? El empate me valía Pero la victoria es mejor aún Ganamos al Crystal Palace Y vamos a ganar esta Copa Por todos los lesionados Por el FIFA Que no quiere que yo Consiga nada En este modo carrera Por eso Por eso lo vamos a conseguir ¿Vale? Porque es que no son solo ellos Es que Marece es la segunda lesión Que tiene Es que el mejor jugador del equipo Se ha lesionado por segunda vez Por segunda vez Estoy un poco alterado Quizás me lo habéis notado He empezado aquí Como con mucha energía Con mucha potencia Vamos a relajarnos un poco ¿Vale? Sí Creo que es necesario Tenemos un partido contra el Liverpool Mueven el del Chelsea Gracias Gracias Porque el Chelsea estaba aquí puesto Gracias por moverlo Y pensaba que lo habían movido Por un partido de Copa Pero ese partido de Copa De momento no aparece Nada Sigamos avanzando Y ya aparecerá El City ha perdido la Copa El City ha perdido la Copa Vale, bien Bueno Ha pasado el Tote Aunque no es que sea mucho más fácil Para mí Pero bueno Un poquito sí Un poquito sí Mendy y el contrato aceptado Vale, Mendy Sí ¿Por qué? Porque en el episodio anterior Me mandaron un mensaje Y yo pensé que había sido Bazoer Y me dijiste eso en comentarios Y además Vi yo después en el episodio repetido Que fue Mendy Así que nada Mendy renovado Yagilka recuperado Gracias Gracias Llega Porque si no llega Me da igual que te recuperes Yagilka, sinceramente Tocadillo Tocadillo Huff Sí que llega Quitaría a Lucas Quitaría a Lucas Fíjate tú Voy a mirar una cosa Wallace ¿Tú juegas de lateral? No, no No, Sars tampoco Nadie juega aquí de lateral derecho ¿No? Nadie juega aquí de lateral derecho Para la suplente Nadie Solo Luis Hernández Me va de lateral derecho Para la suplente Pues Bueno, nada Vamos a poner No, vamos a poner a Lucas Porque a Lucas A Lucas no le vienen grandes estos partidos Lucas Se crece en estos partidos Lucas Vas a hacer un partidazo contra el Liverpool Y vamos a ganar ¿Vale Lucas? Lucas que Que lo fiché para Para tercer central O para cuarto central Y al final Yo creo que es el que más ha jugado Es increíble Pero es totalmente cierto ¿A quién sustituye? ¿A quién ha sustituido? ¿A uno del banquillo? No sé a quién ha sustituido ¿Le voy a dar? Creo que ha sido uno del banquillo Porque el equipo titular está igual Bueno, ahora ha sustituido a alguien del banquillo No me da igual Jugamos contra el Liverpool Y no solo jugamos Vamos a ganar al Liverpool ¿Vale? Vamos a ganar, ¿verdad? Lucas Vas a hacer el partido de tu vida Lucas Vas a marcar al Liverpool Lucas Lucas Vamos a ganar al Liverpool Ha sido Ha sido Sacar a Jagielka Y marcar al Liverpool Tío ¿Para qué sacas a Jagielka, tío? Con lo bien que estábamos con Lucas, tío Nada Es que ni siquiera vamos a empatar al Liverpool ¿Qué hace el segundo entrenador, tío? Lo voy a echar, tío Si pudiese lo echaba Si pudiese echaba A el segundo entrenador, tío Estábamos empatando Y ha sido Quitar al Lucas Y marcar El Liverpool Muy mal Muy mal, tío Lucas Sube a 77 Si es que está a tope Está a tope Si es que ya lo decía ¿Para qué lo has quitado, segundo entrenador? ¿Para qué lo has quitado? ¿Qué escándalo, tío? El segundo entrenador Qué mal, tío Qué mal lo ha hecho Bueno, estamos sextos ahí, como veis Eh, bueno A ver, no está mal No me voy a quejar Ni mucho menos Pero es que viene duro Vienen partidos duros Hemos tenido el del Liverpool El Arsenal Pero si teníamos ahí delante El Chelsea ¿Qué nos ha...? ¿Pero por qué hacéis esto? Y a Sports ¿Por qué haces esto? Ala, 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 ala Que tenemos cuatro partidos En menos de una semana Pero ala, ala, ala Y a Sports Y a Sports En siete... Cuatro partidos en siete días Tenemos cuatro partidos en siete días Eh, a Sports ¿Qué hacéis? Ala, 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 ala Pero... ¿Pero qué le pasa a este juego? ¿Qué le pasa a este juego? Madre mía Madre mía, sí, sí Cámbiame más partidos en el calendario Cámbiame más partidos Sí, puede ser Y encima me ha tocado Chelsea en la Copa Y encima me ha tocado Chelsea en la Copa A ver, tenemos que ir con titulares a este partido Para ir con titulares al partido de Roma Bueno, el partido de Roma no El partido en casa Pero contra la Roma Entonces tenemos que ir con titulares a este Como he dicho Y con los suplentes iremos contra Chelsea No, espérate, espérate, espérate Espérate Es que... Es que esto es una locura No, 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 no sé No, 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 no Es que si vamos con... Es que contra... Contra Hull tenemos que ir con suplentes, ¿vale? Contra Chelsea iría con los titulares Vale Pues contra Gárcena vamos a ir con suplentes Entonces Es que... Hay que rotar, hay que rotar No puedo poner a un mismo equipo, ¿vale? Tenéis que comprenderlo Tengo que administrarme los partidos y los minutos y todo A ver... Eh... Morgan ha bajado Creo que sí Bueno, eso no es lo importante ahora Eh... Voy a poner a... Lucas, ya te vienes a la suplente, ¿vale? Crack Has estado bien Has estado bien, pero ya... Bien, sin más No sé El equipo contigo no encajaba Y ha sido quitarte y poner a Jagielka Y ha marcado al Liverpool No sé Lucas, no te preocupes que vas a jugar ahora, ¿vale? Vas a jugar ahora, Lucas Supongo Sí, voy a quedar a Sar Eh... Lucas Ponte aquí que vas a jugar Y... Wazilewski pues te puede venir fuera Eh... Morgan efectivamente ha bajado a la media Ya lo pondré cuando se recupere Ya lo pondré cuando se recupere Y ahora Nos vamos a enfrentar al Arsenal En el Emirates Y vamos a perder A ver, hay que ser... Hay que ser realistas, ¿vale? No podemos ganar al Arsenal En el Emirates No Es algo que no se puede conseguir ¿Se puede intentar? Sí, sí, claro Lo podemos intentar las veces que queramos Que no lo vamos a conseguir Mark Ozil Eh... El objetivo es perder por un gol Venga El objetivo es perder por un gol De momento lo conseguimos, ¿eh? Banda huevos que el objetivo sea perder por un gol Pero es que la verdad No aspiramos a más, sinceramente Marca Rashford Que ha marcado Rashford Y ha empatado Que le hemos empatado Si es que el Arsenal es lamentable, tío Arsene, Arsene Arsene, compañero Dimite Dimite No, no, en serio En serio Dimite Dimite Estamos a dos puntos del Arsenal Estamos a dos puntos del Arsenal, ¿eh? Nos enfrentamos ahora al Chelsea El Chelsea que está segundo El Chelsea está segundo Vamos a perder contra Chelsea, ¿no? Esto es... A ver, esto sí, ¿vale? Hemos empatado contra el Arsenal Porque ha aparecido Rashford ahí Al final del partido Pero... No Ya, ya, ya Ya esto no, ¿vale? Ya, ya esto no Fuera de prensa Voy a pasar completamente Kanté vuelve para enfrentarse En su antiguo equipo Si Kanté se hubiese quedado Se hubiese quedado A lo mejor el Leicester Habría conseguido algo este año también Bueno, ya Ya ha llegado a cuartos de Champions, ¿no? Y puede que llegue a semi, ¿no? No lo tiene complicado, realmente Marca Hazard En el minuto 10 Así, rápido Furioso Estaba bebiendo agua Lo necesitaba Se vuelve a lesionar un defensa Oye, tío Esto ya... Esto ya es cachondeo ¡Empata a Lucas! No, no es Lucas Es Lucas No, es Luis Hernández Bueno, Luis Hernández Hernández Bien Otra vez en el 84 Y con un penalti De Hazard Fallado en el 82 La que vamos a sacar Dos empates Es el Arsenal y Chelsea Que no me lo creo ni yo Vale ¡Hostias! Nos hemos puesto octavos ¡Oh, duele, eh! Me ha dolido, eh Me ha dolido esa bajada Vale, estamos a un punto del Arsenal Tiene un partido menos Pero estamos a un punto Y estamos a un punto también del City Jugamos ahora contra el Hull Hay que ganar este partido al Hull ¿Vale? El partido al Hull El partido contra el Hull Es fácil En teoría Vamos a ganarlo, por favor Equipo suplente Tenéis que... Tenéis que darle caña al Hull Para tener alguna opción De acabar en puestos De Europa League, ¿no? Europa League yo creo que no va a ser complicado Pero Champions sería bonito, ¿no? Un puesto Champions Sería bastante bonito Dos meses ¡Es que encima son dos meses, tío! Me voy a acercar Porque es que cada vez que grito o hago algo Me alejo Me alejo con la silla, tío Toca los huevos, eh Toca los huevos Se acaba de recuperar Jagielka Se acaba de recuperar Hull Y se vuelve a lesionar, tío Es que toca los huevos muchísimo, tío Es que parece que... Parece que lo hacen a propósito Por favor, tío Por favor, tío Es que otra lesión de un central, tío Es que flipo Pues nada Pues nada, tío Es que no me lo creo, tío Es que no me lo creo Es que había cinco lesionados Se han recuperado dos Y vuelve a haber cinco lesionados Bueno, Jagielka no Jagielka está a punto de recuperarse Pero sigue Sigue estando lesionado Sigue estando tocado Comprendéis que esté alterado, ¿no? Espero que sí, vaya Confío en que sí ¿Lo veis normal? Porque yo no Lógicamente yo no lo veo normal Y ahora viene la Roma Ahora viene la Roma Pero antes de la Roma Tenemos este partido contra Hull Un partido vital Un partido que tenemos que ganar A Albrington le tengo que dar descanso Porque es que Está jugando todos los partidos Porque no tengo un recambio ahí Okazaki, ¿cómo te ves en la banda? Me da igual cómo te veas Vas a jugar en la banda, Okazaki Me da igual cómo te veas, Okazaki Vas a jugar en la banda, ¿vale? Albrington Es que lo voy a quitar incluso del banquillo No quiero que juegue Quiero que esté descansado Para el partido de Roma Que es más importante Okazaki, sácatela en la banda Sácatela en la banda ¿Por qué no? Ponle balones a Rashford Y a Musa para correr Leicester Hull Con los suplentes Eh, no sé Yo estoy No sé, no sé, no sé No sé No sé, vamos a ganar a Hull Por favor Me marca Mason ¿Quién eres Mason? ¿Quién eres Mason? Empata King Venga Vamos a marcar el segundo Por favor ¿Quién es Mason, tío? Mason es el de la campaña de Black Ops Me marca Hernández Pero ¿Quién es Hernández, tío? Empata Musa No, por favor Pero no podemos perder contra el Hull Ni empatar No No Qué resultado de mierda, tío Empatamos al Chelsea Empatamos al Arsenal Y empatamos con el Hull De mierda Que me han metido dos goles Mason Mason y Hernández Pero ¿Quiénes son esos jugadores? Hernández sí sé quién es Mason no ¿Quién eres Mason? Te voy a buscar a Mason Te voy a buscar porque es que no sé quién eres No sé quién eres Y me acabas de joder Dos puntos, tío ¿Quién eres Mason, tío? Abel Hernández Sí, esto lo conozco Pero Mason, ¿dónde estás Mason? ¿Dónde está Mason? ¿Qué posición juega Mason? MCD Mason MCD Mason Ryan Mason ¿Pero quién eres? ¿Quién eres? Que no puedo ver ni tu media, tío Veinticinco años Seis goles lleva en Liga Cincuenta y nueve de media De media general En los partidos de Liga Cincuenta y nueve Cinco con nueve ¿Por qué este jugador me ha marcado un gol? No entiendo nada No entiendo nada, tío No entiendo nada Me duele la garganta, eh Parece que no Me duele la garganta Pero solo de este episodio, eh Antes no me dolía nada Pero es que Es que Es que pasan unas cosas, tío Pasan unas cosas, tío Que no, que no Que no Y ahora Yagielka, ¿qué? Y ahora Yagielka, ¿qué? Que tampoco llega Yagielka al partido Que está reventado Pues no sé si está peor Luis Hernández o él Yo qué sé Voy a poner a Luis Hernández, tío Para que después Ese segundo entrenador Saque a Yagielka Y nos meto en un gol Bueno ¿Qué tal? Bien Jugamos contra la Roma Nos jugamos el pase a cuartos Y tenemos a medio equipo fuera Medio equipo tampoco, pero Una gran cantidad de jugadores lesionados Tenemos un 1-2 de la ida Un gran resultado Como el Madrid contra el Bayern Habrá que ver después lo que hace, pero Vamos a ganar a la Roma, ¿no? Sí A ver Es muy difícil que la Roma me remonte, tío Vamos a ganar a la Roma, joder Vamos a ganar a la Roma, joder Venga, vamos Doble gol Gol doble Bardi y el Sarauwe Han mentido ¿Por qué? ¿Por qué gol doble, tío? No quiero goles dobles La Roma está A un gol De mandarme a la prórroga Si Marco y yo ahora otro gol La Roma tendría que meter 2 Marca a Bruno Pérez Pero Pero qué escándalo Pero, pero a ver A ver, a ver, a ver Vamos a ir a la prórroga, tío Marca a Totti en la prórroga Pero bueno Totti Totti Marca a Totti Muy bien Muy bien Muy bien Analicemos el partido Empieza el partido Llega al minuto 15 Y hay un gol doble El primero para mí Por lo tanto Beneficiados Beneficiados a Roma Porque si solo hubiese sido El primer gol Iría ganando yo 1-0 Pero no Gol doble Y el segundo es suyo Minuto 60 Entra Bruno Pérez Por Vermaelen Y a los 3 minutos Bruno Pérez Está marcando un gol Minuto 81 Entra Totti Totti Acaba el partido Y en el primer Minuto de la prórroga Marca Totti Nos vemos en la próxima Marca Totti Marca Totti Marca Totti